Pues esa noche del temblor fue que se vino para abajo, estuvo muy duro. Lo material pues se repone, la vida es que ya no se repone. Pues a ver si se puede, estábamos esperando, decían que iba a llegar el apoyo y pensábamos levantar otro, aunque sea un cuarto para estar adentro porque estamos en el sol. Lo peor que es en el tiempo de lluvia, todo se nos vino abajo. Yo tengo unos animalitos, tengo mi ganadito. Es como vive. Sí. Es como vive.